Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Se hicieron virales unas imágenes donde el cantante toca de forma no muy propia a una joven y es que Vicente Fernández Donchente se encuentra en medio de la polémica luego de que se hicieran virales imágenes donde aparece tocando el seno de una jovencita. En el video difundido mediante la plataforma de TikTok se muestra el presunto acoso por parte de Donchente. En las imágenes difundidas por el usuario triplex aparece el cantante mexicano posando para una fotografía junto a una señora, una joven y una niña. Aunque se desconoce cuándo y dónde fue captado, el video ya ha generado gran indignación entre los usuarios de redes pues en la materia se percibe la incomodidad de la joven que fue tocada por Fernández de forma no propia porque los internautas y el público señalan los comportamientos que Donchente ha tenido a lo largo de su trayectoria y las polémicas que ya lo tienen catalogado como una celebridad despreciable. Y es que este señor siempre ha sido así, asco de tipo, es acoso, punto, no, yo lo admiraba pero ya no, perdió todo mi respeto. Se me cayó un ídolo, un viejo divinoso. Se lee entre las reacciones que podemos encontrar en las redes sociales, hasta el momento ni el cantante ni sus hijos se han pronunciado ante esta situación. Además, recordemos que también se vieron envueltos en las críticas luego de que supuestamente recibieran la vacuna contra el COVID motivo por el que la gente mostró su descontento. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a... Espíritu de Noticias, tu canal de de San Muchos Nantes.